muy buenos días que tal otra vez aquí conmigo como estamos yo estoy muy bien estoy aquí en novela que hoy vamos a entrenar en pista como ya veis que vamos con la bici por suerte ahora tenemos dos bicis que una tiene adaptada mi hermano como para persecución y otra para las pruebas de fondo y yo voy a entrenar con la de la de pruebas de fondo con el manillar normal este todo guapo que se ha comprado y mi hermano con la de persecución ahora os enseño un poquito el velodromo este está muy guapo nunca había venido pero me han hablado muy bien de él y porque vengo a entrenar pista muy buena pregunta lo echo de menos la verdad echo de menos el competir en pista y el verme bien en pista entonces el primer paso para motivarme es empezar a entrenar y ponerme un objetivo entre comillas como al campeonato de españa voy a ir con inma que este año el campeonato es en junio que queda nada queda un mes se va a preparar lo que se pueda eso es en junio y es el de sus 23 y open y adaptado todo junto entonces como tengo que ir con inma pues voy a prepararme alguna prueba yo aprovechando que ahora tenemos dos bicis y y así pues me motivo me pongo un poquito más fuerte y vuelvo a disfrutar de la competición en pista que veremos a ver lo que aguanto del calmato españa porque las colegas las colegas andan que flipas y yo ya yo he entrenado con el caminito de venir aquí y entrenado mirad que guapo el melodromo ole 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 hermano que desarrollo más puesto 53 17 vale este con el manillar de persecu hermano declaraciones preparado buen día y nos vamos a quemar preparando el calmato españa a eso sí somos unos delicados con la piel y siempre nos estamos echando proyectos solar y hoy se nos ha olvidado bien mira pablo que clase que tiene el tío que lleva él usaba el velódromo este cuando estaba así sin pintar y sin nada estaba un poco allá hace 40 años qué pedazo de velódromo guau qué pasada qué gusto rodar aquí estoy haciendo series arrancadas para acostumbrarme al desarrollo y eso que el 50 y 53 17 suena grande pero es para ir con cadencio y y aquí va mi hermano va sin clase el colega sí pues si no anda él los demás vamos a apañar ala acóplate un poquito que le enseña a los followers mira lo dios qué espectáculo tú bram sigo con las arrancadas que la verdad es que me estoy encontrando bien me he grabado un vídeo bueno me lo ha grabado a mi hermano parezco un poco ortopédica pero bueno eso también se entrena yo mucho daño mucho tiempo sin tocar la pieta aquí viene estaba haciendo pruebas de aerodinámica ay que me atropellé lo vuelvo a repetir me está flipando este velódromo os lo juro que es una pasada rodar aquí mira que he rodado en velódromos de madera como es el del palmarena en mallorca a ver que eso es una pasada así pero que estos de hormigón te digo que es el mejor en el que he estado y mira estaba casi abandonado fíjate lo reformaron hace poquito qué bien una es que esta la cabeza la tiene nada agachado esto esto que está aquí apuntado eso estos secret no eso son son apuntes eso no lo puede ver nadie estamos aquí pruebas de ingeniería no bajo tiempo un montón a ver si va con si va cómodo si va cómodo esa es la posición no ostras pero la diferencia uno veintiuno se contiguete ostias a los mismos vatios vamos a ver ah me he cambiado el mallot iba con el mallot largo negro de shiroko y me he puesto este porque me está basando este también es de shiroko ahora voy de serpiente venenosa lo que soy ala entrenamiento terminado que conclusiones hemos sacado declaraciones para ir más rápido hay que ir lo más bajo posible hay que trabajar el core y todo si no nos morimos el chasis es muy importante hay que entrenar ya estoy en mi pueblo eh entrenamiento terminado bien las arrancaditas bien lo que eso que ya ha puro desarrollo y al final eh te voy a acostumbrar al cuerpo a ir con bastante calencia porque la pista es eso calencia y fuerza y nada eh mañana voy con Inma que tenía pensado ir a la pista con el zandem que al final creo que se ha complicado la cosa y no podemos pero claro el ir al campeonato de España principalmente es por el tándem eh y tenemos que entrenar en pista que llevamos desde el autonómico que es uno de los últimos vídeos que hice eh sin tocar la bici de pista y eso mañana vamos a llevar las cosas a al sitio de donde sale el furgón para llevar las bicis y todo a Bélgica y y estoy aún que no me lo creo o sea increíble ahora voy a andandito que siempre eco o andando en bici eh voy a andandito al ayuntamiento que voy a hablar con mi tutor de las prácticas para ver cómo voy yo creo que voy bien me siento siento que estoy aprendiendo bastante como ya os conté y mira que ya llevo tiempo haciendo vídeos y me da vergüenza cuando voy grabándome por la calle y paso cerca de gente jajaja bueno eso que voy bien eh con la asignatura de psicología del deporte también voy bien como que estoy ya abriendo muchísimo la mente y y viendo las cosas como más rápido y me mola me mola lo que me gustaría poder practicar un poquito más como de tú a tú sabes o sea con deportistas en concreto porque hasta ahora las prácticas han sido en grupos y en grupos de niños que los niños aún o sea el trabajo con los niños aún está más limitado pero estoy muy contenta que por cierto no sé si lo he dicho ya pero ya tengo mi vestidito para la graduación que voy más mona ah tengo muchas ganas de de terminar y de que sea la graduación y no sé voy a enseñar el centro de mi pueblo que lo han dejado bonito ahora mirad que guay voy a ver si engaño algún día a alguien a venir y hacerme fotos aquí todo puesto y ir a la iglesia y yo voy al ayuntamiento pues nada ya llevo bastante tiempecito en mi casa no os voy a dejar ver mi habitación porque como siempre soy un desastre y la reunión con el tutor de las prácticas la verdad es que bien están contentos con lo que he estado viendo y estado haciendo y ya queda poquito para terminar tendré la reunión desde la universidad dentro de poco tendré que hacer como una exposición de lo que he estado haciendo durante las prácticas y pues eso lo haré y bien como he estado trabajando con niños pues pues fácil lo que eso ahora quiero trabajar voy a hablar eh individualmente con con gente que compita y estoy mirando algunos cuestionarios y así como para pasar y familiarizar familiarizarme me habéis entendido y nada me estoy estudiando eh y ya os iré contando esta semanita eh está tranquila ya os he dicho que mañana voy a a llevar las cosas para el viaje a Bélgica eh el lunes tengo carrera en Murcia el criterio que he estado mirando y salimos junto a los cadetes las chicas eh a las 10.45 creo y nada el martes a Bélgica os haré muchos vídeos y os enseñaré todo porque eso lo tengo que tener guardado aquí eh nada eso muchas gracias por verme un día más eh cualquier duda os leo en comentarios y espero que estéis genial nos vemos en el próximo vídeo adiós